28 de junio Mañana mi cumpleaños Y ahora por cortesía de Panchito Se va a pegar un vuelo el bicho este Para grabar nuestros barcos por arriba A ver que me pasa luego Y por supuesto Mientras arranca y no arranca Ahí tenemos preparada Nuestras Ahí vaya ya estás por ahí volando Ahí vamos a hacer una pequeña fiesta A ver Que se vea Aquí irá la barbacoa ahora Es una barbacoa de carne Y tenemos aquí nuestras Bebidas frías en hielo Nuestras cositas Y este ya está volando ya por ahí arriba Ya no se le ve Bueno Ya lo veis